¿Qué tal Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Exactamente, usted lo dice, pero con total veracidad y certeza. Son 12 millones de mascotas entre perros y gatos, lo que catastró, bien digo, un estudio llevado adelante por la Pontificia Universidad Católica en conjunto con la Subdere. Son cifras que se dieron a conocer hace ya algún tiempo atrás, ¿no? Pero que están recién como comenzando a aparecer de a poquitito. Y fíjese que esto de inmediato nos hace pensar en tenencia responsable, porque dentro de este estudio, junto con estos cerca de 12 millones de mascotas, ¿no? Entre perros y gatos, se pudo catastrar o censar, por decirlo de alguna forma, cerca de 4 millones de mascotas entre perros y gatos que no tienen dueño, que están quizás rondando por las calles o que sí tienen dueño, pero que por lo general viven en la calle. Sobre esto vamos a conversar de inmediato, vamos a entrar en materia, porque queremos escuchar la voz de profesionales del tema. Vamos a hablar con el médico veterinario Víctor Bustos. Él es encargado del Departamento de Atención Integral de Animales de Compañía de la Municipalidad de Temuco. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué tal las cifras, no? Para enchar en materia de inmediato. 12 millones de mascotas censadas, por decirlo de alguna forma, y 4 millones que están ahí en tierra de nadie, por decirlo de alguna forma. Así es. Bueno, sin duda que es una cifra considerable. El número, sobre todo, de perros y felinos, ¿cierto? Sin dueño también es algo preocupante. Nosotros, hace mucho tiempo que habíamos realizado un trabajo de censal o un estudio demográfico en la comunidad de Temuco y habíamos determinado más o menos un porcentaje cercano a los... Perdón, una cifra más o menos de 80.000 mascotas, tanto perros y gatos como en Temuco, lo que equivaldría a uno cada cuatro... Perdón, un perrito cada cinco habitantes y un felino cada dos habitantes. Dentro de ese estudio también habíamos determinado que cerca del 15% eran perritos sin dueño y las cifras entonces ahora son mucho mayores. O sea, estamos hablando que están cerca de un 30% en los caninos y cerca de un 12% en los felinos o animales sin propietarios, sin dueños, sin tutores. Ahora, ¿qué rol juega aquí un concepto que hemos hablado y que se ha discutido y que se pudo sobre la mesa hace bastante tiempo, quizás 10, 12 años o más incluso, no sé, que es el tema de tenencia responsable y además lo que es la esterilización de las mascotas? Sí, sin duda que es una de las herramientas fundamentales para el control de la población de mascotas abandonadas, el tema de las esterilizaciones. Afortunadamente, el gobierno hace bastantes años que ha impulsado programas como el programa de tenencia responsable de animales y compañías, el Petrac de Subdere, para financiar y permitir optar a fondos de las municipalidades para realizar esterilizaciones masivas. Así que, bueno, afortunadamente este año nosotros también nos vemos beneficiados de este programa para poder realizar esterilizaciones masivas y nosotros pretendemos, junto con los fondos municipales que afortunadamente también el municipio ha desembolsado para poder desarrollar esterilizaciones, estamos hablando de la administración actual del alcalde Roberto Neira, vamos a hacer cerca de 6.000 esterilizaciones este año solamente. Entonces estaríamos hablando de cerca de 19, 18 esterilizaciones por día más o menos. Claro, sacándolo estadísticamente, exactamente esa es la cifra que más o menos se maneja. Sin duda que estamos retomando ahora las acciones después de finalizar el plan de paso a paso donde estamos ya en la fase de apertura y nos permite entonces desarrollar actividades masivas de manera mucho más cómoda y más segura. Así que, sin duda que estimo que en los próximos años también esta cifra de esterilizaciones se va a ir superando cada vez más. Ahora, ¿cómo lo puede hacer la gente? Porque hasta hace un tiempo era un procedimiento donde muchos decían ¿Cómo voy a esterilizar a mi mascota? ¿Cómo voy a esterilizar a mi perrito macho? Eso no se hace, es como casi que va a dejar de ser perro. Ha cambiado ese concepto en la gente, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Antiguamente era común ver muchas veces que la gente desistía de la castración de los machos sobre todo de caninos y de felinos respecto a que era un hecho de maldad de castrar a estos animales por ser machos. Afortunadamente eso ha ido mejorando y ahora hay una mejor aceptación de la ciudadanía con la castración de los machos que es sin duda fundamental para el control de la población de mascotas andanados, tanto hembras como machos. Ahora, ¿qué es más común, por ejemplo, lo que llega a la veterinaria municipal? ¿La castración en machos o esterilización en hembras? ¿Qué es más común? ¿Qué es así en el día a día, no? Lo más común son las esterilizaciones en hembras, el porcentaje de caninos y felinos es bastante similar, casi en un 50 y 50, pero en temas de costo y sobre todo en la rapidez es mucho más fácil castrar a una de estas especies, pues ya sea canino o felino, pero sí el mayor porcentaje son hembras. Bueno, aparte del beneficio de poder controlar la población de mascotas que están rondando por la calle, que son al final mascotas de todos, pero que nadie se hace responsable, ¿cuál es el beneficio de la esterilización en las hembras y también de la castración en los machos? Bueno, lo principal es poder controlar este descontrol reproductivo. Muchas veces hay familias que desean tener o que sus mascotas tengan crías para poder criar los cachorritos y después darlo en adopción. Desafortunadamente las personas tienen la mejor de las ideas, pero muchas veces darlo en adopción son abandonados y no bien cuidados o no tan bien cuidados como ellos que quisieran. Por lo tanto, lo primordial es el tema del control de la población, sobre todo para evitar que haya una gran cantidad de perritos abandonados en las calles. Afortunadamente hay un cierto porcentaje de mascotas que sobre todo si se logran esterilizar antes de su primer celo, tienen una menor probabilidad de presentar tumores o enfermedades neoplásicas. Ya sea en hembra y en macho, entonces tiene sin duda que una significancia en salud importantísima. Hay otras enfermedades también que se previenen de tipo endocrina y también en los machos muchas veces se reduce la agresividad en algunos casos de caninos y de felinos. Ahora, ¿es recomendable entonces la esterilización o este procedimiento antes del primer celo de las hembras? Sí, sin duda lo importante es hacerlo de forma temprana, evitar sobre todo la estimulación de las gónadas a las hormonas sexuales para prevenir de mayor manera enfermedades neoplásicas. Así que lo ideal es hacerlo de forma temprana. Además, así se evita que tengan su celo. Muchas veces las familias en el primer celo tratan de cuidar a sus mascotas, pero se cruzan de igual forma porque en ese sentido son muchos impredecibles. Pero la idea es llamar a la gente a esterilizarlo incluso antes de su primer celo. Sí, porque además actúa por instinto, ¿no? El instinto debe mantener a la especie. Entonces, no hay nada que hacer ahí. La verdad que hay bastantes anécdotas donde perritos se cruzan a través de la reja, otros que incluso han roto hormigón rompiendo pisos para atravesar al otro lado el instinto animal. Patricio Sandoval, no sé si tiene preguntas. Sí, tengo una pregunta a Cristian Andrés. Oye, bueno, primero preguntarle al veterinario de otro estudio, Cristian, ¿hay conciencia efectivamente en la población sobre la responsabilidad que implica tener una mascota? Patricio Sandoval pregunta desde el estudio, sí, desde lo que has visto tú, ¿no? Como profesional, además, encargado de esta sección del municipio, si hay responsabilidad en la ciudadanía, ¿no? Si se ha creado o se ha generado esa conciencia de lo que significa el tema de tenencia responsable. Sin duda. Yo, afortunadamente, he estado presente en este departamento ahora de atención integral de la compañía desde el año 2010 y yo he visto y he presenciado que hay una mayor, o es mi percepción personal, donde hay una mayor responsabilidad por parte de los usuarios Eso yo lo pude ver, por ejemplo, en la implementación del microchip o del interés de la gente de implantarle el microchip y muchas veces pasaba que teníamos que prácticamente entrar en diferencias con usuarios porque no querían implantárselo para poder identificarlo y ahora hay una mayor predisposición a registrar a sus mascotas en el Registro Nacional de Mascotas a través del microchip. También lo vimos en los abandonos. Desafortunadamente, antes el número de abandonos era mucho mayor y en nuestros centros veterinarios y ahora esa cantidad ha disminuido. Y también me ha tocado muchas veces presenciar que ya gente anda responsablemente con su mascota, con arnés, con correa, como corresponde y sea el tiempo entonces de recoger las fecas cuando defecan en los parques municipales o en las áreas verdes. Cosa que antes no era tan común de ver. Así que sin duda que hay una mayor conciencia que antes pero queda todavía mucho, mucho, mucho por hacer. Sí, queda harto por hacer. Y entre otras cosas, lo que tú señalabas, ¿no? Muchas veces en los parques queda algo por ahí. Patricio, dígame. Sí, lo que pasa es que tengo otra pregunta y además hay una pregunta de una televidente a través del Facebook Live. Mira, tenemos una cantidad de perros y gatos no menor y esto ha ido aumentando, 12 millones decías tú. No sé cuánto es el cálculo que se tiene respecto de Temuco. Entonces, mi pregunta es si se podría pensar eventualmente emulando esta idea de las farmacias populares o municipales, de las ópticas municipales o populares, si se podría pensar en una veterinaria municipal o popular que ayude de alguna manera a financiar de pronto los altos costos que tienen estas mascotas. Porque, mira, una enfermedad de una mascota visita al veterinario son mínimo 25, 30 mil pesos y de ahí para arriba, ¿te fijas? Entonces, ¿se podría pensar en una veterinaria municipal, por ejemplo, que colabore con estos gastos a un precio un poco más razonable, ente comillas? Sí, mira, hay una seguidora que... No, esa es la guío. Esa es la guío. La de la seguidora viene luego, Quinter. Ah, ya. Gracias, Patricio. Son dos, vale entonces la pregunta. Dice lo siguiente, el costo, ¿no? Muchas veces de la tenencia responsable viene de la mano con tener a la mascota en buenas condiciones de salud y todo lo demás. Muchas veces hay medicamentos que complican el bolsillo. Así como hay farmacia municipal, ¿cierto? Que ayuda al tema de los adultos mayores y todo lo demás. ¿Podría también verse esa posibilidad quizás de una veterinaria municipal que pueda de alguna u otra forma abaratar los costos, ¿no? En lo relacionado a lo que es los medicamentos para la mascota. Sí, bueno, actualmente, como piensas tú, hay clínica veterinaria municipal de atención básica. Afortunadamente ahora en la administración del alcalde Roberto Nera hemos inaugurado el centro de estilización en Teigualda y próximamente, afortunadamente, vamos a tener también un nuevo centro de estilización en Labranza. Pero para el próximo año, también está dentro de los proyectos nuevos poder implementar una farmacia veterinaria municipal que pudiese entonces permitir a los usuarios adoptar ciertos medicamentos a un menor costo, a los medicamentos que son más comunes y que se requieren realmente para tratamiento veterinario. O sea, hay que esperar, ¿no? Exactamente, es una necesidad que la gente y la ciudadanía también ha expresado en distintas instancias. Afortunadamente en esta administración la participación ciudadana se nota y se ha hecho presente también en mesas de trabajo, sobre todo con organizaciones promotoras de tenencias responsables y ahí se planteó entonces este proyecto de realizar y de concretar una farmacia veterinaria municipal a bajo costo entonces para la ciudadanía. Patricio, ahora vamos con lo de la... Ahora sí, ahora sí, vamos con lo que plantea nuestra fans, un promedio lovers. Dice, sería ideal hagan un discurso unificado los doctores veterinarios con respecto a esterilizar mascotas. Muchos dicen que deben al menos tener una camada para evitar tumores y al final paren gatitos, perritos y los deños dicen no tener dinero para mantenerlos o para quedárselos y los dejan tirados en los campos y carreteras. Los veterinarios no ayudan mucho con el discurso en Temuco. Yo doy fe, dice Carmen Gloria, de cuatro que insisten que es ideal la primera camada para evitar tumores. Carmen Gloria nos escribe, ¿qué tan real es esto? ¿Qué tan efectivo es que para esterilizar las mascotas deban tener una camada? Ya, sobre la esterilización. Ya. Perfecto. Ahora sí, la pregunta de la seguidora. Dice, ella ha podido confirmar, ¿no?, a través de algunos médicos veterinarios que dicen que la esterilización en las hembras es recomendable después del primer celo para prevención de tumores y todo lo demás. ¿O es recomendable antes? ¿Hay una discusión profesional, hay temas profesionales, todavía no hay consenso? ¿Qué se le puede decir a la gente? Porque antes o después. Sí. Lo que pasa es que antiguamente, antiguamente, se comunicaba eso a la gente y antiguamente los veterinarios también daban pie a pensar de que las mascotas necesitaban su primera cruza o presentar un celo antes de ser esterilizadas. Pero después estudios posteriores permitieron dar cuenta de que era todo lo contrario, que mientras las gonas, el aparato reproductor, tuviese menos exposición a las hormonas sexuales, había una menor predisposición a tumores o a cáncer, ¿cierto?, ya sea de ovario, de útero, en el caso de los machos de próstata o testicular. Así que la señora seguramente tomó esta información que es más antigua y afortunadamente ahora se pudo dilucidar que era todo lo contrario, pero seguramente ella había escuchado esto de hace tiempo atrás y ahora la medicina va así, actualizándose de forma bastante rápida y ahora está comprobado lo contrario. Ahora sí, Patricio Sandoval. Señoría, diría el abogado. No más preguntas, su señoría. Oye, agradecerle la gentileza del funcionario municipal que nos ha acompañado hoy día, de Víctor, que ha estado con nosotros, que ha respondido además nuestras preguntas, Cristian Cález Neira. Muy buen despacho, muchas gracias. Ya pues, que estén muy bien, nos vemos.